Música Daniel de la Vega, laboratorio, 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 laboratorio En la poesía lírica y el teatro, su obra más conocida es El bordado inconcluso, calificada por sus biógrafos como drama Empezó a publicar en 1911 sus primeros trabajos y colaboró en forma muy especial en los periódicos El Mercurio y las últimas noticias de Santiago de Chile Una de las principales pasiones de su vida fue el periodismo Publicó numerosos volúmenes de verso y prosa A continuación el cuento Los magos sin dinero Daniel de la Vega Chile Jorge llegó a su casa a las 7 de la tarde Aún había sol La víspera de navidad ya se veía en la extraordinaria animación de las calles En los bazares de juguetes que en todos los rincones amontonaban su risueña mercadería Los vendedores ambulantes habían invadido las aceras con sus muñecos de madera La calle mareaba y Jorge entró en su casa para descansar del estrépito que lo había perseguido por todo el centro de la ciudad Dejó en la mesa del hall el periódico y las revistas que traía Y se encaminaba por el pasillo cuando le salió al encuentro Lucía Su mujer Tu mamá envió un paquete y esta carta El paquete lo oculté en la sala para que no lo viese el niño Una carta Jorge rompió el sobre extrañado de hallar tantas carillas en las cuales se apretaba la letra pequeña de su madre Leyó algunas líneas y luego profundamente interesado buscó un sillón con la actitud de un hombre un poco ausente La carta decía así Jorge Tú sabes que entre el carácter de tu padre y el carácter mío nunca hubo ni siquiera una pequeña armonía Cuando tú tenías 7 años Nuestra desinteligencia había llegado a un grado tal Que vivíamos en la misma casa Pero sin cambiar una palabra El primer día de cada mes Tu padre me enviaba contigo o con una empleada Un sobre con el dinero para los gastos cotidianos Y un suplemento En el mismo sobre Yo le devolvía una detallada lista de los gastos extraordinarios que se habían llevado el suplemento del mes anterior Estas eran nuestras relaciones Y llegó la víspera de navidad En aquel diciembre de 1918 cancelé más cuentas que de costumbre Mis fondos desaparecieron con rapidez Y yo no quería pedir más dinero a tu padre A los 30 años todavía se tiene orgullo Pero deseaba dejarte unos juguetes en los zapatos Y la tarde del día 24 fui al centro y compré unos soldados de plomo Una pelota y un carrito Todo era bastante mediocre porque Ya te lo he dicho Tenía poco dinero Volví y escondí mi humilde paquete en mi ropero En la noche te dije que debías dejar tus zapatos en la ventana del patio Porque antes del amanecer Vendrían los reyes magos a dejar juguetes a los niños A ti te agradó la noticia y quisiste quitarte los zapatos Pero yo Que durante toda tu vida he temblado por tu salud Te dije que dejaras en la ventana los zapatos más viejos Los magos son amigos de los niños humildes Dejaste en la ventana unas sandalias bastante maltratadas Y en cuanto terminaste tu comida Te fuiste a tu pieza a dormir Mientras empezaba en el barrio el estruendo de la noche buena Tu padre llegó tarde Yo comí sola Y cuando ya estaba dormido Fui al ropero Saqué los pobres juguetes Salí al patio Y junto a tus pequeñas sandalias Dejé los soldados de plomo La pelota y el carrito Estuve un momento mirando el cielo lleno de estrellas Mientras en la calle resonaban unos grandes petardos Al día siguiente Muy temprano Oí la voz alegre de tu padre en tu pieza Arriba perezoso A levantarte pronto A las siete vendrá el automóvil de Rodríguez a buscarnos Haremos un paseo admirable Arriba Oí tus risas Pronto al baño Iremos a la cordillera Verás que sorpresa vas a tener Luego Tú pasaste apresurado por mi pieza hacia el baño Estabas dichosísima Se llamó a la empleada Un traje limpio para el niño Aún me parece oír tu risa tan dichosa Pronto en la puerta sonó un claxon En la casa redoblaron tus carreras Tu padre te gritaba ¡Pronto, Jorge, pronto! Tú apenas alcanzaste a pasar a mi pieza Y me diste un beso atolondradamente Solo pensando en escapar Se oí el golpe de la puerta Un automóvil partió impetuosamente Su ruido se fue perdiendo en la distancia Y la casa quedó en paz Cuando me levanté Ya el sol estaba alto Y en la ventana del patio Bajo la cruda luz del día estival Estaban tus sandalias rotas Con los soldados La pelota y el carro La empleada me dijo riendo El niño no alcanzó a salir al patio Y no vio los regales Yo también Fui capaz de sonreír No, no los vio En la tarde La empleada me pidió permiso para salir Quería ver a los suyos Salió Quedé sola Y muchas veces al cruzar el patio Vi los humildes juguetes Esperándote Veíanse muy tristes Bajo la luz del día Porque unos zapatos infantiles Con unos muñecos Tienen poesía en la sombra Bajo las estrellas O al amanecer Hermoseado Con el alboroso del niño Que los encuentra Pero todos lo pierden bajo el sol Se ven abandonados Son como un beso Que iba en busca del amor Y fue recibido con una pedrada Como un mimo Que recogió una injuria Yo me animaba No importa Los encontrará al llegar Pasó el día Anocheció Volvió la empleada Comí sola otra vez El reloj del pasillo Dio las diez Las diez y media Las once Después de la medianoche Un automóvil Se detuvo en la puerta Sonó la llave En la cerradura Y tú y tu padre Entraron ruidosamente Tú hablabas en voz alta Y entraste Como un escándalo A mi pieza Apenas Te cabían entre los brazos Un precioso fusil Una caja de música Unos monos con cuerda Unos grandes libros de estampa Juguetes modernos Que aún traían Etiquetas extranjeras Otro beso distraído Mientras me mostraba Los juguetes con ufanía Tu padre te llamaba Desde el pasillo Jorge, acostarte La noche se ha enfriado Tú marchaste Aturdido de alegría Yo escuché Que mientras te desnudabas Todavía hacía funcionar La cuerda de los muñecos Poco a poco Se fue haciendo el silencio Se apagaron las luces Todo quedó en paz El reloj Del pasillo Dio la una ¿Qué harían Los pobres soldados De plomo Junto a tu brillante Fusil? ¿Cómo se arrastraría El carrito Frente a tu fina Caja de música? No quise Que tuvieses La pobreza De los reyes magos No quise Que la hermosa Alegoría cristiana Perdiera prestigio En tu imaginación Que despertaba ¿Por qué? ¿Qué oriente Fabuloso Era aquel Que enviaba Estos juguetes Que veíanse Miserables Frente a los Espléndidos Regalos adquiridos En un vulgar Almacén De la calle Estado Y nada Aumentarían Tu contento Esas ordinarias Baratijas Que mi escaso Dinero Te pudo Comprar Todos Pudo Pues Partir contigo A Bélgica Yo quise Retenerte Pero los Colegios De Bruselas Te ofrecían Grandes Perspectivas Y por tu Porvenir Cedí Y aún No cumplías Ocho años Cuando te tuve Que abrazar Llorando En el Muelle De Valparaíso Y estuve De pie Varias horas Hasta que El vapor Se perdió En el horizonte Detrás De unas Gaviotas Que revoloteaban En el cielo Del atardecer Te volví a besar Ya eras Ingeniero Un hombre Fuerte Y arrogante Que casi Me suspendió Entre los brazos Mientras me decías Mamá No quise Telegrafiarte Deseaba Esta sorpresa Han pasado Los años Y en esta Víspera De navidad Quise decirte Que por ti Sé Que la dicha Existe Me has dado Un nieto Que por imposición Mía lleva Tu nombre Y a menudo Me hace Retroceder Treinta años De mi vida Al repetir Tus mismas Actitudes Tus inflexiones De voz Tu manera De reír Y el otro día Revolviendo Mis viejos Cintajos Mis recuerdos Y mis plumas Encontré Aquellos soldados De plomo La pelota Y el carro Y el carro Que escondí Esa noche De diciembre De 1918 Las abuelas Somos tontas Pues aunque Son feos Los he puesto En una caja Y te los mando Para que esta noche Se los dejes En los zapatos A nuestro Jorge Otra vez Te besa Tu madre Jorge terminó De leer Y se puso De pie Necesito Ver a mi madre Pronto Vamos a comer Observó ella Come tú Y el niño Le pasó La voluminosa Carta Tomó el sombrero Y salió Solo al llegar A la avenida Vicuña Maquena Encontró Un automóvil De arriendo Lo hizo detener Tiene Benzina Para llegar Al camino De Apoquindo Si señor Vamos Cuando Jorge Llegó a la residencia De su madre Ella había anochecido Sonó Impetuosamente El timbre A la puerta De rejas Salió Una empleada Mi madre Si está Entró Jorge Subió La escalinata Entre enormes Geranios Que se veían Negros En la sombra Y al atravesar El hall Se encontraron Jorge Quiso decir Algunas palabras Pero tenía La garganta Tan apretada Que solo Pudo abrazar Violentamente A su madre Y besarle En la frente En los cabellos En los ojos Fue un abrazo Largo Como un nudo Los veinte años Que vivimos Separados Se recuperaban Ahora En la inmensidad De ese instante De ternura La señora Cristina No pudo Sofocar Un sollozo Jorge Logro reponerse Y le dijo Mamá He recibido Tu carta Ella sonrió Con melancolía Guardaron Un instante De silencio Por fin Jorge dijo Mamá Yo no quiero Dar esos juguetes Al niño Los rompería Después de haber Estado tantos Años esperándome Yo quiero Guardarlos No Respondió Vivamente Ella Durante muchos Años Han sido Juguetes Tristes Inútiles Como melancólicos Recuerdos De una fiesta Lejana Como mis Abanicos Como mis Azares de cera Déjalos Que alguna vez Sean juguetes Verdaderos Vivos Que el niño Rompa Riendo Al sol Jorge La volvió A besar Que pases Una buena Navidad Y salió Saltó A su automóvil Y regresó A casa Y otra vez Esos viejos Juguetes Estuvieron Con los zapatos Esperando Al niño En una ventana Mientras En la calle Sonaban Los petardos Como en una noche De diciembre De 1918 Daniel de la Vega Chile Lleguen 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!